La Agroindustrial Casagrande realizó una capacitación sobre HACCP, BPM y PHS, aplicado para la validación técnica del Plan HACCP, la cual fue dictada por el Área de Gestión de Calidad y estuvo dirigido a más de 80 colaboradores. En dicha capacitación, los presentes aprendieron sobre los aspectos técnicos que se verifican en una inspección sanitaria, a fin de estar preparados para la próxima auditoría de DIGESA. El día de hoy se ha desarrollado el curso de HACCP, BPM y PHS, aplicado para la validación técnica oficial del Plan HACCP, el cual ha estado dirigido a más de 80 personas de la empresa Casagrande. Se ha tocado cuáles son los aspectos técnicos que se verifican en una inspección sanitaria, por, en este caso, la autoridad, que es el DIGESA. Entre ellos están las buenas prácticas, que son los buenos hábitos de higiene, lo que son el diseño de infraestructura, las condiciones de almacenamiento, el control de plaga. Se ha tocado también cuáles son los beneficios e importancia de validar un sistema HACCP. Se ha tocado los siete principios del sistema HACCP, los doce pasos para implementar el sistema HACCP, parte teórica y aplicado con ejercicios, talleres relacionados al sector azucarero. Cabe destacar la importancia de contar con dicha validación, ya que esto ayudará a reducir reprocesos o productos no conformes, mejorando así la productividad y la imagen de la azucarera, y permitiendo ingresar a mercados más competitivos. La empresa Casagrande debe contar con una validación técnica oficial de un plan HACCP, primero porque es un requisito legal. La resolución ministerial 449-2006-MINSA indica que todas las empresas que procesan alimentos y bebidas y consumo humano directo deben contar con esta certificación de validación técnica oficial, el cual consiste en una inspección, ya lo he dicho, de las condiciones higiénicas sanitarias a las instalaciones. El segundo es que si conseguimos este importante logro, nos va a permitir ingresar a mercados más competitivos, con mayor poder adquisitivo, va a mejorar la imagen de la empresa como producto, va a aumentar la productividad, ustedes dirán, ¿en qué apoyaría? Lo que pasa es que el sistema HACCP es un sistema preventivo, al ser preventivo nos va a ayudar a reducir reprocesos o productos no conformes, reclamos de clientes, o tal vez algún tipo de denuncia o incumplimientos legales que nos lleven a sanciones y puedan afectar la productividad de la empresa. Asimismo, también, si obtenemos un HACCP ya sería dar el primer paso para un sistema de gestión de inocuidad alimentaria tal como lo tiene la refinería. Así también se resaltó la importancia de que los colaboradores se encuentren capacitados, debido a que juegan un papel muy importante en el aseguramiento de la inocuidad del producto. El público al cual ha estado dirigido ha sido profesionales y público en general. Se ha tratado de hacer un lenguaje simple para que haya un mayor entendimiento de los trabajadores. Se ha utilizado casos prácticos del sector azucarero para que lo relacionen con su realidad. La importancia de que el personal esté capacitado, primero porque las normas nos dicen que el personal debe estar capacitado, es un requisito. Segundo, porque quien hace el azúcar, quien forma parte de la cadena alimentaria son los trabajadores. Ellos juegan un papel muy importante para prevenir la contaminación cruzada, para asegurar la inocuidad de los alimentos. Ellos juegan un rol incluso hasta de vigilancia de los puntos de control crítico, vigilancia del cumplimiento de la BPM. Juegan un papel muy, muy importante para asegurar la inocuidad del producto, en este caso del azúcar. Finalmente, se incentivó a toda la familia azucarera a trabajar de forma integral y comprometida, con el fin de obtener esta importante validación. En realidad, obtener una validación técnica oficial del plan JASA no es sencillo, porque no es solamente elaborar procedimientos o mandar a hacer análisis de laboratorio, calibración de equipos, sino va más allá. Va al tema del cumplimiento de los hábitos del personal, que se debe demostrar durante la inspección. Y no solamente durante la inspección, también. Esto ya debe formar hábitos, porque las inspecciones más adelante pueden ser inopinadas. Entonces, tenemos que cumplir esas buenas prácticas de diseñamiento del personal. Tenemos que plasmarlo con nuestra área de trabajo, que se encuentre limpia, ordenada. Y eso es bastante compromiso del personal. Y no solamente del personal obrero, o de los jefes supervisores, también de la alta dirección. Entonces, en realidad, es un trabajo integral. Es un reto muy, muy importante para la empresa. A mí, por ejemplo, en San Jacinto, la azucarera donde elaboro, nos costó mucho tiempo obtener la validación. Y esto se puede lograr si todos estamos trabajando de forma unida, comprometida.